La situación de Pérez Celedón en torno al COVID-19 está cambiando. Pasó de estar en situación crítica a mostrar una leve disminución en los contagios. Según el informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la tasa de reproductividad RT cantonal al 21 de junio de 2021 muestra una disminución importante. Se ubica la posición 8 en el país y registra una baja en comparación con la del 14 de junio. Estos son los datos para esta semana. Veamos. Pérez Celedón tiene una tasa de reproductividad de 0.681, OSA 0.953, Cotobrús por su parte 1.037, Corredores 1.061, Golfito 1.071 y Buenos Aires de Punta Arena la cifra más alta 1.153. Según esta tabla, Pérez Celedón tuvo una baja importante. Pasó de 0.84 a 0.681. También OSA registró una baja, pues estaba en 1.06 y ahora está en 0.953. Corredores además sumó una leve disminución. Pasó de 1.07 a 1.061. Caso contrario sucedió en Cotobrús, que era el tercer cantón en el país que reportaba la tasa de contagio más baja, pero para este último reporte tuvo un importante repunte. Pasó de 0.53 a 1.037. Otro cantón que tiene un crecimiento importante es Buenos Aires, pues estaba por debajo del 1% en 0.84 y ahora la tasa de contagio está en el grupo 3 con 1.153. Mientras que Golfito tuvo un leve crecimiento. Pasó de 1.06 a 1.071. Una tasa R igual a 1 significa que cada generación de casos es reemplazada por otra de igual tamaño, es decir, que la cantidad de individuos infectados no aumenta ni disminuye en el tiempo y el brote se encuentra estacionario. Si R es menor que la unidad, la epidemia está en camino de extinguirse, pero si es mayor que 1 hay proliferación, la cual será de tipo exponencial a menos de que se haga algo para contenerla.